Esta conferencia comenzará a grabarse. ¿Qué tal? Pues muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar. Me presento brevemente. Mi nombre es Carlos García Moreno. Soy el responsable de la Oficina de Transformación Digital del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. Y en primer lugar, pues me gustaría agradecer a todos los asistentes por conectaros y compartir esta sesión con nosotros. Hoy, durante este webinar, con el título del ecosistema asturiano para fomentar el emprendimiento, pues trataremos, por un lado, de conocer a los principales agentes regionales que fomentan el emprendimiento. Y con ello también, pues conocer los servicios que ofrecen para hacer realidad tu idea de negocio y las distintas opciones de financiación que existen en Asturias, así como los posibles fondos de generación de los que os podéis beneficiar. Bien, antes de nada, sí que me gustaría justificar este webinar. ¿Por qué hablar de emprendimiento desde la Oficina de Transformación Digital del Colegio Oficial? O más bien, ¿qué relación hay entre transformación digital y emprender? Pues, como veis en esta imagen, la transformación digital tiene básicamente una doble perspectiva. En primer lugar, pues tendríamos la imagen de la izquierda, esa perspectiva pesimista, alarmista, y ese mensaje con el que bombardeamos continuamente de que aquellas empresas que no aborden la transformación digital, pues van a desaparecer. Es decir, o te transformas o mueres. Y esa es la realidad. Muchas empresas, pues no van a adoptar esta transformación y van a desaparecer. Y ejemplos tenemos muchos y en muy diversos sectores, como Blockbuster, Nokia, Toys R Us. Y como veis, no todo tiene que ver con la implantación de tecnología. Sí, muchas veces la razón por la que estas compañías, pues hayan desaparecido, hayan quebrado, estén pasando por momentos difíciles, no es tanto por un cuestión de no estar a la vanguardia tecnológica, porque al final son gigantes tecnológicos, o sea, gigantes multinacionales, sino más bien porque no han sabido orientar su modelo de negocio y su propia estrategia a lo que el mercado y a lo que el nuevo cliente digital exigía. Por otro lado, hay una imagen algo más positiva y esperanzadora de la transformación digital, que es esta de la derecha. Y es que con todo esto de la transformación digital, de la tecnología, pues al final el momento actual está lleno de oportunidades. Y está lleno de oportunidades gracias a que la tecnología, pues avanza de manera muy rápido, podríamos decir que casi exponencial. Sin embargo, pues las empresas, generalmente las más tradicionales, pues les cuesta seguir ese ritmo que sigue la tecnología. Y generalmente, pues a mayor tamaño de empresa, más lentas, más escleróticas. Y esto al final se traduce en que se están continuamente generando ventanas de oportunidad, nichos de negocio, donde empresas más ágiles, nuevas empresas, emprendedores, startups, pueden poner en jaque a modelos de negocio tradicionales, aprovechando precisamente eso, su velocidad, su agilidad, su capacidad de adoptar nuevas tecnologías. Y aquí vemos, pues ejemplos claros, también muy manidos, como Netflix, Amazon, Airbnb. Precisamente, bueno, este webinar sí que me gustaría indicar que va a los positivos, a los esperanzadores, los que están mirando esta imagen de la derecha. Vale, sí que me gustaría decir que, bueno, al final tengo que presentar brevemente qué es la Oficina de Transformación Digital del COIAS, el Ministerio de Economía y Transformación Digital. A través de Red.es, pues designó al Colegio Oficial de Ingenieros y Oficiales ser la Oficina de Transformación Digital. Esto implica que durante los próximos dos años, pues vamos a ir ayudando a los pymes y a los autónomos en su proceso de transformación digital e indicar que cualquier pyme y autónomo, independientemente del sector al que pertenezcan, pueden beneficiarse de todos los servicios que ofrecemos de manera totalmente gratuita y con acceso libre. Aquí, pues brevemente, veis descritos cada una de las líneas de actuación que tenemos planeadas con el objetivo final, pues de ayudar a la transformación digital de tu empresa. Podéis encontrar toda la información sobre estas líneas de actuación en la página web otdeasturias.es. Bien, aspectos organizativos sobre el webinar. Las webcampos permanecerán deshabilitadas para los asistentes. Los micrófonos rogamos que permanezcan silenciados para mejorar la calidad del audio. Y dudas, preguntas que os puedan surgir, pues si os parece, las podéis trasladar a la derecha de vuestras pantallas, que tenéis un chat disponible, y al final de la ponencia, pues trataremos de dar respuesta. Sin indicaros que, bueno, que Cristina Fajur, por motivos de agenda, no va a quedarse hasta el final, así que ruego que la disculpéis de mi parte. Bien, aquí brevemente, pues muestro los ponentes que van a participar. Posteriormente, Beatriz García, pues los va a ir presentando. Como veis, pues nos acompañan representantes de las principales organizaciones asturianas que tienen como objetivo fomentar el emprendimiento. Y, bueno, básicamente veis que, bueno, tenemos por un lado el Centro Europeo de Empresas e Innovación, representado por Cristina Fajur, su directora, y Jono Impulsa, representado por Marta González, y Nova Asturias, Beatriz García Fajur, y por último, Roberto Bayón, que viene en representación de Oviedo Emprende. Pues nada, me gustaría, en primer lugar, agradecer, pues, vuestra colaboración y participación en la organización de este webinar. Sobre la sesión de hoy, bajo el título El ecosistema asturiano para fomentar el emprendimiento, pues aquí destaco los principales... Pasaremos posteriormente a hablar del ecosistema y cómo puede ayudar a desarrollar tu idea de negocio con toda la financiación y servicios que ofrece a través del CEI, Oviedo Emprende, Jono Impulsa e Innovasturias. Veremos opciones, otras opciones de financiación, gracias a los fondos Next Generation y el nuevo periodo de programación europeo. Las claves, principales claves para presentar una propuesta de emprendimiento. Y, finalmente, abriremos un turno de dudas y preguntas a modo de coloquio entre ponentes y asistentes. Además, antes de comenzar el webinar, propiamente dicho, sí que me gustaría daros un regalo a todos aquellos que estáis interesados en el emprendimiento digital. Durante primavera de 2022 hicimos un ciclo de webinars que hemos titulado Ciclo de Webinars Lanzar tu Startup que tiene como objetivo fomentar el emprendimiento. El emprendimiento desde el desarrollo y la búsqueda de la idea de negocio hasta la búsqueda de inversores. Y, básicamente, se compone este ciclo de webinars, un total de ocho sesiones, de 90 minutos de duración cada una. Han quedado todas estas sesiones grabadas en YouTube. Y, nada, bueno, invitaros a participar. Como ya he dicho, está en el canal de YouTube del COIAS. La verdad que la persona que los imparte es un crack, es Daniel Ortiz Conesa, es ingenio informático y MBA executive por el IEI. Cuenta con una amplia experiencia internacional aplicando el modelo LING Startup. Bien, para estar en contacto con nosotros, con el Colegio de Ingenieros Industriales, pues a través de la sede física, situada en la calle Asturias de Oviedo, la página web, otdasturias.es, en las redes sociales, que estamos en casi todas, con el nombre arroba acoyas, y si no, directamente a través del correo electrónico, otd arroba acoyas.es. Importante, bueno, mencionar que todas estas actuaciones están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y por el propio Colosio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. Por mi parte, nada más, agradecer vuestra atención y dar paso a la primera ponente, a Beatriz, para que comience su exposición. Gracias. Buenos días a todos. Si no he entendido mal, Carlos, la primera ponente va a ser Cristina, ¿no? Entonces, bueno, yo, o no, es que a lo mejor no me he enterado bien, pero creo que va a ser Cristina Fanjul. Sí, no, 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 vale, yo iba por si querías presentarles más profundidad. Bueno, nada, simplemente, como lo has expuesto tan bien, no necesita presentación, Cristina Fanjul, yo creo, más de lo que has comentado. Es la directora del TEC y ahora mismo, cuando estamos hablando del ecosistema del emprendimiento asturiano, pues es un pilar fundamental en la comunidad para los emprendedores y además, he de decir que muchas de las nuevas incorporaciones e innovatorias como socios, que luego os comentaré, pues vienen de haber salido recientemente del CEI y de sus programas, con lo cual, pues estamos encantados con el trabajo. Cuando quieras, Cristina. Muy bien, muchas gracias. ¿Me oís bien? Carlos, yo en algún momento te perdí, así que si veis que hay algún problema con el sonido, bueno, me avisáis, porque bueno, muchas gracias Carlos por la presentación, muchas gracias Beatriz, también por tu cariñosa introducción. Bueno, yo sí creo que el ecosistema de emprendimiento sí que siempre necesita presentación, ¿verdad? Porque realmente, bueno, hay ciertos lugares comunes dentro del tema del emprendimiento, pues que seguramente tienen una parte de realidad, pero después, bueno, pues hay lugares comunes dentro del mundo del emprendimiento que merece la pena también intentar echar abajo, ¿no? Como por ejemplo, y saludo además aprovecho a mis compañeros, a Marta, a Roberto, la colaboración en una región como Asturias en temas de emprendimiento es constante, entre todos los niveles de todo el sector público que se dedica a emprendimiento. Es lógico que además, en función de las necesidades de los proyectos, pues también los proyectos vayan pasando por distintas entidades en función del desarrollo que vayan teniendo, en función de las necesidades de los perfiles. Y por todo ello, bueno, pues yo creo que si hay luego una fortaleza que tiene Asturias en este sentido es poder contar con un ecosistema muy integrado en el que todos los conocemos, en el que la actividad de las entidades es bien conocida de manera que es muy fácil que los proyectos lleguen o entren por una puerta, al final se acaben reconduciendo, ¿verdad? Y es lógico también que los distintos niveles del sector público, de la administración tengan interés en fomentar dentro de sus propias competencias y de sus territorios el tema de emprendimiento. Es lógico y natural y todo es bienvenido, ¿no? Es verdad que eso hace que después el ecosistema pues tenga en algún lugar, ¿no? Que ir organizándose entre sí mismo y coordinándose, pero bueno, yo os digo que al menos la realidad de Asturias es que todo esto forma parte de un sistema de coordinación muy amplio y nosotros estamos en contacto con compañeros de cualquiera de las entidades que están hoy aquí incorporadas, incluso con el Club de Innovación, con el propio colegio, es decir, al final ese contacto directo hace que todo sea mucho más fácil. Porque efectivamente la clave de un ecosistema y antes de centrarme en el CEI, pues también quería dejarlo de manifiesto, es que el mundo del emprendimiento se hace cada vez más complejo, se hace cada vez más especializado, hay nichos de información que se manejan en círculos sectoriales muchísimo más complicados y es imposible que una persona que ya está bastante concentrada en su propio proyecto, ¿no? En sacarlo adelante, en encontrar los recursos, en planificar, en modelizar, sea capaz de dominar toda esta visión del panorama. Por eso en el emprendimiento yo creo que es especialmente importante que existan entidades interfaces en los distintos niveles que sean capaces de traducir toda esa información y hacer una limpieza y un filtro de toda esa información y llegar al emprendedor con la información que les es particularmente necesaria, ¿no? Yo creo que eso es algo que es necesario entender dentro del propio ecosistema porque es un ecosistema que se está moviendo continuamente y agentes que anteriormente, si nos preguntáis hace unos años, no formaban parte de este ecosistema de emprendimiento de innovación, pues voy a poner un ejemplo, ¿no? Las grandes corporates, ¿no? Que parece que miraban hacia el tema de las startups de una manera muchísimo más colateral, pues a día de hoy es raro que una gran corporate no tenga un sistema de innovación abierta o no tenga un programa de entrar en contacto, ¿no? Y tener radar con la innovación que significa pues las startups y las empresas de base tecnológica. Así que es precisamente en este mundo, en este ecosistema donde la labor de cualquiera de las entidades de promoción que pueden hacer esta traducción en requisitos y necesidades es particularmente interesante, ¿no? Así que, bueno, pues esa era una pequeña introducción que quería hacer sobre el ecosistema. Antes de centrarme en la parte que me corresponde ya, pues como CEI Asturias, ¿no? Que es este logo que veis aquí detrás, que es una entidad del sector público asturiano, pues que trabaja efectivamente en los temas de emprendimiento con un rasgo fundamental y es que los proyectos que el CEIFO nací cuando nació en su momento, se estaba pensando en que hubiera una entidad especializada en el proyecto, en la ayuda a proyectos innovadores. Y esto que a día de hoy es algo supermanido, casi casi innovación y emprendimiento van a ir de la mano constantemente, pues hace casi 30 años cuando surgió el CEI no era tan evidente. La región estaba en un proceso de cambio, necesitaba afrontar temas de diversificación y, bueno, pues que se pensara una entidad que iba a condensar de alguna manera los servicios de apoyo de forma integral a proyectos innovadores, pues era algo absolutamente revolucionario. A lo largo de la vida del CEI de estos años se fueron especializando programas, se fue pues tejiendo toda esa red de alianzas a la que me refería antes, de manera que a día de hoy pues un emprendedor, un emprendedor que decimos que tiene un proyecto innovador y, ojo, me refiero a innovador basado en tecnología, pero también en otros conceptos de innovación muchísimo más amplios, pues va a tener la posibilidad de acudir y de beneficiarse de alguno de los servicios. Que si bien somos una entidad privada, venimos muy apoyados y muy reforzados por el gobierno del Principado de Asturias. Nuestro alcance es regional dentro de toda Asturias. Y dentro del gobierno del Principado de Asturias, pues en esta última etapa de gobierno, el CEI se ha remitido específicamente a trabajar con la Consejería de Ciencia e Innovación, lo que significa que es verdad que todo ese apartado de innovación, todo ese apartado de innovación también tecnológica, pues se ha puesto mucho más de manifiesto. Voy a compartir una pequeña presentación, sobre todo para que me sirva un poco de hilo, para poder hilar el discurso, pero si alguno tenéis alguna duda, como decía Carlos, es verdad que no tengo disponibilidad durante toda la jornada, pero o bien me la planteáis ahora, o bien desde luego cualquiera de los organizadores me la puede hacer llegar y con muchísimo gusto os comentaré. Voy a compartir, a ver si me podéis avisar si lo estáis viendo, porque ahora he perdido contacto visual con vosotros. ¿Alguien me podría confirmar si la está viendo? Sí, sí. Vale, fenomenal. Bueno, pues os he hecho esta pequeña introducción para que no os fijaréis específicamente en las diapositivas, pero como veis, bueno, pues me voy a centrar en la labor del CEI. Nosotros trabajamos en toda la cadena de emprendimiento, ¿esto qué significa? Pues que en el mundo del emprendimiento también es importante centrarse en la parte de difusión, de dinamización de la cultura emprendedora. Sería muy fácil ser una organización solamente reactiva, estar aquí a disposición de todos los que vengan, que lo hacemos también con esa segunda parte de nuestra misión, acompañar a todos aquellos que ya tienen una idea, acompañar a todos aquellos que ya quieren montar un plan de negocio, pero esta parte de difundir, esta parte de dinamizar es importante y participar en actividades como la que hoy nos habéis propuesto, llegar a otra parte de los ecosistemas, de los futuros y de los potenciales beneficiados, pues es una parte muy importante de ese trabajo. Por eso, pues nos veréis que participamos en todos aquellos actividades donde se nos requiera, porque creemos que el mensaje de la promoción del espíritu emprendedor debe llegar a todos y a cada uno de los grupos sociales, económicos y de toda Asturias. Nosotros, como os decía, esa E, una de esas SES, significa europeo, seguimos conservando un arrago europeo importante a través de nuestra Asociación Europea EBN, que está en Bruselas, y esto hace pues que todos los programas que tengamos, la mayoría de ellos, tengan también un enfoque internacional. Detectamos metodologías, trabajamos con teis de otros países y eso significa pues que nuestro ámbito de trabajo, en cierta manera, y como es muy necesario también en el mundo del emprendimiento, trasciende el plano regional y es capaz de alimentarse de toda una cultura y de todo un ecosistema global. El emprendimiento es algo que está pasando a día de hoy, es algo que desde luego nosotros vivimos, tenemos el privilegio de vivirlo día a día. Si hablamos de empresas, por ejemplo, de base tecnológica, pues os diré que en la vida del CEI, en los últimos años hemos trabajado con más de 600 proyectos, que más de 200 empresas han beneficiado de los servicios, que trabajamos muchísimo el tema de financiación, que será donde me intentaré firmar, centrar en la última parte, y un indicador muy importante es que el rango de supervivencia de las empresas que se ponen a punto y que están dentro de la comunidad CEI, roza el 66%, que aunque ha bajado un poquito después del tema de la pandemia, no deja de ser más de 22 puntos por encima de la media nacional. Esto es importante porque no es sólo cuestión de poner en marcha el mecanismo de nacimiento de nuevas empresas, sino consolidarlas y lograr desde luego que crezcan, es un reto importante. Creo que se me ha bloqueado. Este panorama que veis aquí es un panorama muy global de lo que son todos los apoyos, ya no solamente del CEI como entidad, sino representando al grupo IDEPA, el grupo de la Agencia de Desarrollo Económico y de todas las entidades operativas asociadas, que somos capaces de intervenir en cualquiera de estas fases de empresa. Como os decía, trabajando en la difusión, trabajando en la generación de ideas, después ayudando a evaluarlas y ayudando a modelizarlas, ayudando a crearlas con los trámites específicos, ayudando a crecer, ayudando a internacionalizar, ayudando a acceder a financiación. Esto todo forma parte de un abanico de servicios que todo el grupo IDEPA, puesto que las empresas innovadoras ahora mismo son uno de los grandes focos estratégicos de trabajo. Vamos a ver qué significa evaluar cada uno de estos apartados. Yo creo que con el PDF tengo un problema porque se me bloquea. Bueno, ¿qué significa evaluar? Probablemente si alguno estáis participando con una idea en la cabeza, pues al final no deje de ser vuestro área concreta de negocio. ¿Qué significa evaluar la idea de negocio? ¿Qué significa ayudaros a poner en marcha? Pues significa que cuando venís aquí y nos contáis, tengo esto en la cabeza, generalmente pueden ser ideas que todavía no están maduras, que ni siquiera están aterrizadas. Lo que nos vamos a poner inmediatamente es a trabajar con vosotros en intentar darle forma. Y darle forma, efectivamente, a través de unas metodologías. A día de hoy, el tema de dar forma a un modelo de negocio no consiste en diseñar un plan de empresa, sabes, cuanto más gordo mejor, cuanto más tocho mejor, sino que hay modelos muy ágiles de metodologías. Nombrabas una, Carlos, que es la Lean Startup, no es la única y en función de la necesidad y en función de hasta dónde quiera llegar el proyecto y a qué tipo de futuros apoyos y programas debe de llegar, somos capaces de adaptar todo ese asesoramiento del modelo de negocio a la estrategia y a la metodología adecuada. Hay canvas, existe el propio plan de empresa que es necesario también para, por ejemplo, para acceso a financiación, para determinados mecanismos. Y lo más importante es que no solo trabajamos de forma individual, sino que también somos capaces de juntar energías dentro de lo que son programas de aceleración específicos, que trabajan en áreas determinadas, en áreas, pues como veis aquí en el ejemplo, en áreas de industria 4.0, muy vinculado a todos los retos de transformación digital que has comentado, Carlos, y sobre todo vinculados a la idea de que puedan reforzar también el liderazgo de las empresas industriales que existen en Asturias. Programas hemos tenido en el ámbito del videojuego, en el ámbito de la movilidad sostenible. Tenemos la granja en colaboración con CAPSA en todo el territorio de AgroFood. Estamos, por ejemplo, trabajando ahora mismo finalizando la última edición del programa Biocei en temas de biotecnología y áreas de salud, o programas en el entorno creativo como ha sido el programa CREATEX. Pero como os decía, no solo vale con hacer nacer a la empresa, hay que ayudarla a crecer, hay que ayudarla a que expanda todas esas posibilidades en generación de beneficio económico, en generación de empleo, en generación de innovación, y realmente pues cada vez más los programas están haciendo foco en esta parte de la empresa de ayudarla a hacer crecer. Y los obstáculos para crecer pueden ser muy variados. Seguramente si os pregunto y hago una pequeña encuesta todos diréis que es el tema de financiación, y seguro que sí, porque es muy importante, pero realmente la posibilidad de crecer dentro de una empresa a veces tiene un componente no tan puramente económico. La financiación debe de ser un acompañamiento que siempre lo que haga es reforzar la propia estrategia, las propias capacidades y las propias competencias de la empresa. Y digo esto porque por ejemplo ayer clausuramos una de las últimas ediciones del programa Se busca CEO, que es un programa muy pionero, que lo que intentaba era completar los equipos emprendedores. Sobre todo cuando son actividades muy innovadoras, con emprendedores que vienen del mundo científico, del mundo de la tecnología, el acceso a información de negocio, a estrategias de crecimiento, de desarrollo, no siempre es tan obvio. Y por ejemplo el Se busca CEO lo que trataba era poner en contacto a emprendedores, a grupos de emprendedores que notaran alguna carencia en el ámbito de gestión, que notaran alguna carencia en el ámbito de desarrollo de negocio. Fijaros, en esta última edición que clausuramos ayer, participaron 10 empresas y 5 de las empresas han resultado fortalecidas por la incorporación de alguna persona. Cuando hablo de incorporación no hablo de contratos laborales, pero sí la incorporación de un experto, la incorporación de un nuevo promotor, la incorporación de alguien que está haciendo alguna colaboración específica para hacer ayudar a la empresa. Y esto lo hacemos con el programa Se busca CEO o también con el programa Avante, que son una serie de seminarios y de mentorización sobre temas específicos de crecimiento. Es importante también el networking, la visibilidad. Antes os mencioné todas las iniciativas de innovación abierta necesarias para que una empresa cuando tenga un producto o un servicio sea capaz de encontrar un gran cliente que de alguna manera testee, que de alguna manera haga la demostración. Y esto lo hacemos a través de una serie de programas. Algunos están ahora mismo funcionando, como el programa ANSES Open Innovation, que tiene además a cuatro empresas asturianas participando con grandes corporaciones nacionales. O el programa regional, que acaba de decidir también los binomios y están empezando a trabajar en los proyectos conjuntos a lo largo de este verano. Internacionalización, otra pata muy importante. Aquí la colaboración con Asturex, como os decía, es esa ambición de ser una ventana única dentro de los organismos de promoción y que vosotros no tengáis que estar especialmente preocupados de saber a qué responden estas siglas, sino que alguien os vaya guiando dentro de este camino, que también es importante de coordinación. El programa Quick Global, la aceleradora de internacionalización, que también acaba de terminar su convocatoria a proyectos y va a comenzar ahora mismo con siete nuevos proyectos a lo largo de la edición del año 2022. O participación en ferias, pues nos hemos visto y también con algunos compañeros en la feria de South Summit, facilitar un poco la participación individualizada de las personas y conjunta, que puedan estar allí, que puedan beneficiarse de una acción conjunta y todos como asturianos además nos beneficiamos también de esa visión conjunta como territorio innovador que podemos dar cuando vamos de forma agrupada. Me centro un poquito en financiación, que seguramente, como bien sabemos, a veces es la cuestión que os lleva dentro de la cabeza. Deciros que el mundo de financiación es un mundo complejo, cada mecanismo responde a unas necesidades, tiene una serie de condicionantes y de requisitos distintos. Yo creo que aquí es especialmente importante que os dejéis llevar de la mano de vuestro asesor, que os dejéis llevar de la mano de la incubadora, del punto de acceso que hayáis tenido a nivel local, a nivel del propio IFEI, porque sería, es decir, a nosotros, incluso los que somos expertos en el tema, nos cuesta en algún momento dado ir incorporando las distintas líneas, las distintas ayudas y hay que tener un conocimiento muy profundo para saber y ser capaz de dirigir a la empresa hacia aquellas necesidades. Fijaros que tenéis desde financiación pública, me fijaré especialmente en una oportunidad que es la creación de empresas de base tecnológica, que se va a abrir ahora en julio, aunque es una convocatoria conocida ya a lo largo de los últimos años. Posibilidad de tener capital, equity, de préstamos participativos, de presentar proyecto a Business Angels dentro del Club de Inversión, la cuarta financiación, poder acceder a mecanismos nacionales como son EOT, como es el instrumento PYME, o como bien decíais también, nuevas posibilidades que abren los fondos de recuperación. Así que os invito ahora mismo ya a los que estéis interesados en profundizar, porque lógicamente hay una duración muy cortita en esta participación, a que os anotéis el 14 de julio, es donde vamos a presentar la nueva convocatoria del año 2022 de ayudas de empresas de base tecnológica, donde se puede obtener hasta 100.000 euros de financiación por un proyecto que comienza, que empiezan a hacer en el ámbito tecnológico, en el desarrollo de propia tecnología. Es una financiación muy interesante, es una financiación en forma de subvención, no es la única que se puede obtener, pero sí digamos que es la que puede marcar el inicio, incluso puede marcar la diferencia entre que una empresa de tecnología con alta capacidad de crecimiento se ponga en marcha inicialmente. Así que, bueno, pues os espero el 14 de julio a aquellos que tengáis interés. Y por lo demás, pues una visión mucho más concreta, los fondos MRR en Asturias para el emprendimiento se han concretado en un mecanismo, en una ayuda que pone la Consejería de Industria a disposición de los emprendedores. Tiene un nombre un poco más complicado, viene a ser algo así como emprendedores en el territorio, pero en realidad los que estamos dentro del mundo del emprendimiento sabemos bien que al final eso acaba consolidando en una ayuda a la creación o en una ayuda a la consolidación de 4.000 euros, por el cual, bueno, pues cualquier proyecto en principio, aunque con un especial foco en aquellos que puedan demostrar algún rasgo relacionado con la transformación digital o algún rasgo, algún elemento de innovación en verde, de sostenibilidad, pues tienen también una especial importancia dentro del mecanismo, pero en general es una ayuda muy horizontal que da este foco de 4.000 euros a cualquier persona que ahora mismo esté emprendiendo dentro de las condiciones de la convocatoria. Lo conocemos bien en la red ACEPA, mis compañeros, pues por ejemplo Marta e Impulsa forman parte de la red de las incubadoras de los centros de empresa que ahora mismo pueden asesorar para llegar al proyecto y realmente ha sido un mecanismo, bueno, pues que cierra ahora su primera convocatoria, es previsible que vuelva a abrir de nuevo para el próximo año y que alguno de vosotros podríais tener en mente. En financiación privada, pues estamos con los foros de inversión, generalmente hemos realizado en abril uno de los foros para nosotros más importante, el Investors Day, 75 proyectos han participado con una participación de más de 100 inversores y fondos de capital riesgo y business angels a nivel nacional, ha sido un gran evento y de forma continua pues funciona también el Club de Inversores La Cuarta Financiación, como os decía, pues hoy mismo además os dejaré porque tengo una reunión del propio club donde se presenta ya algún proyecto que hacemos pues encuentros de forma mensual, donde se presentan estos proyectos y donde intentamos capturar la atención de todos aquellos inversores que funcionan en el plano nacional. El Fondo Asturias Startup viene a ser también una fórmula muy interesante para poder avanzar en financiación del emprendimiento con préstamos que pueden llegar en dos fases distintas hasta 300.000 euros en fórmula de préstamo participativo de nota convertible y bueno pues un mecanismo también mucho más horizontal y a veces mucho más desconocido como es Asturgar, que es una sociedad de garantía recíproca que lo que hace es facilitaros un aval para que podáis acceder en mejores condiciones a la financiación bancaria, que a veces es cierto pues que por rapidez o por sencillez de la financiación que se obtiene pues también a veces nos olvidamos que la financiación bancaria es capaz de cumplir, sobre todo si tiene un incentivo por encima como es el incentivo que ofrece Asturgar en buenas condiciones y en rapidez a financiación necesaria para desarrollar proyectos. Bueno, creo que me he extendido un poquito más de la cuenta, como siempre me pasa porque bueno pues al final quieres dar a conocer muchas oportunidades. Si alguno de vosotros tenéis alguna oportunidad o alguna pregunta, por favor, hacérmela llegar ahora si os parece oportuno o si queréis a través del chat o si queréis a través de los organizadores y con mucho gusto pues entraremos a conocer vuestro proyecto. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta y si no, Cristina, como has comentado al principio, si alguien a lo largo de la jornada nos traslada una pregunta concretamente para el CEI, pues te la hacemos llegar y de todas maneras, pues bueno, invitarles a cualquier persona que pueda tener una idea, pues que sepa que está ahí el CEI para asesorarles en todo lo que necesiten. Muchas gracias, Cristina. Estupendo. Te esperamos que sabemos que tienes prisa. Muchas gracias. Pues vamos a continuar ya con la jornada y ahora es el turno de Roberto Bayón, que es mentor de proyectos emprendedores de estrategia y modelo de negocio de Oviedo Emprende y que nos va a contar su experiencia. Muchas gracias y cuando quiera, Roberto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nada, muchas gracias a vosotros por la invitación y por poder participar y contar un poquito desde esta actividad, pues que es Oviedo Emprende, a qué nos dedicamos y qué es lo que hacemos aquí en apoyo a todo el ecosistema asturiano, que como ya acaba de comentar Cristina, pues hay muchos recursos muy buenos. Hoy aquí hay una pequeña muestra de la gran calidad de recursos a disposición de las personas que tengan un proyecto emprendedor y no solo los que estamos aquí, porque hay incluso algunos más. Y lo importante es que cualquiera que tenga un proyecto sepa que tiene muy fácil el acceder a apoyo a la hora de lanzar su idea. Bueno, yo os comento un poquito lo que es Oviedo Emprende. Oviedo Emprende es el proyecto del Ayuntamiento de Oviedo destinado al apoyo a emprendedores y no solo a emprendedores, sino también a empresas. Básicamente Oviedo Emprende, pues digamos que tiene una serie de patas de actuación. La primera de ellas serían los espacios, los espacios como el Talud de la Hería, que es donde yo me encuentro hoy, el espacio Coworking Talud de la Hería, situado en Oviedo, al ladito aquí del campo de fútbol. Y es un espacio de Coworking. En principio, bueno, lo primero que quiero decir es que es un edificio singular, un edificio bastante llamativo, sobre todo para las personas que no lo conocen. Y donde lo que ofrecemos es básicamente el uso de ese espacio como espacio de Coworking. Donde personas que tienen su proyecto, cada vez más estamos recibiendo también incluso muchos freelance que vienen aquí, utilizan el espacio para trabajar, para desarrollar su actividad diaria. Lo que les ofrecemos básicamente es la conexión a internet, el propio espacio y el acceder durante el horario que esté abierto y algunos servicios más relacionados con el propio trabajo. También otra de las patas que tiene Oviedo Emprende es la pata de asesoramiento. Los servicios, diferentes servicios de asesoramiento relacionados con el aspecto tecnológico, con el aspecto de estrategia y modelo de negocio, que también, como comentaba Cristina, a la hora de definir un poquito esa idea de negocio. Y también en trámites, el asesoramiento relacionado con los trámites necesarios a la hora de empezar a arrancar esa actividad, todos los trámites legales que se necesiten. Y la formación, todas las actividades que realizamos de formación, de webinars, siempre muy orientadas hacia el mundo de la empresa y de los negocios, se hacen mucho, evidentemente, con el marketing digital, con todo lo que es ese concepto de la transformación digital, que es fundamental para las empresas hoy en día. y también participando a veces con otro tipo de actores, como puedan ser consultores o expertos que podamos traer y que nos aporten su punto de vista sobre estas temáticas. Y luego también, como consecuencia de la situación de pandemia que se vivió, pues, hace ya, o que venimos viviendo desde hace un par de años, se puso en marcha una labor también, o una, digamos, cuarta pata de Vedo Emprende, junto con los espacios, los asesoramientos y la formación, que es la de dinamización del tejido empresarial del municipio de Oviedo. Pero, para ello, pues, se comenzó con esta marca, yo creo, en Oviedo, que empezó, bueno, pues, casi como con la metodología que nosotros utilizamos, ¿no? Como un experimento en función de las necesidades que se detectaban en aquel momento y que sacamos incluso a la calle, lo hemos ido ampliando, pues, con una aplicación para dispositivos móviles destinada a los negocios de Oviedo. Incluso, uy, perdón. Me ha salido ahí el sonido del vídeo. Como decía, no solamente para los negocios de Oviedo, sino también incluso para los ciudadanos, ¿no? Que puedan tener acceso, que puedan, pues, ver un poquito más de información sobre los negocios de la ciudad y que puedan, también, generarse sinergias entre los diferentes negocios y que, bueno, pues, estas necesidades que se detectaron en aquel momento, ¿no?, de transformarse rápidamente y que pudieran, bueno, pues, llegar mucho mejor con sus productos y servicios hacia los ciudadanos, pues, poderles darle respuesta. También se han creado o se han participado, pues, en diferentes eventos para dinamizar ciertos sectores, ¿no? Recientemente hemos tenido una colaboración con un evento que se llamó Oviedo Tendenza, pues, muy enfocado hacia el mundo de la moda, donde se implicó también a diferentes comercios de la ciudad, en actividades como un foro de internacionalización, donde pudieron exponer, pues, sus productos. Se hizo también un concurso de looks para tiendas de moda de la ciudad. Y, bueno, todo es un poco con esa idea de intentar, pues, mejorar la visibilidad de los comercios y de las empresas del municipio. Estos serían un poco los cuatro ejes, digamos, en los que hemos venido trabajando ya desde hace, pues, casi 10 años. Yo creo que este año se cumplen 10 años, ¿no?, desde que se abrió este espacio, el espacio del Calú de la Herida, y que se inició un poco como sede del proyecto Oviedo Emprende, que se le dio un poquito más de formalidad a este proyecto. Y, como digo, en estos últimos tiempos, pues, muy orientado también hacia, no solamente hacia emprendedores, sino también hacia empresas ya, ¿no?, sobre todo el pequeño comercio, que en este municipio, pues, es uno de los sectores más importantes. Y contamos, aparte del Calú de la Herida, pues, con el otro espacio, que es el vivero de ciencias de la salud, que está ubicado cerca del Hospital Universitario Central de Asturias, y que es, bueno, pues, un espacio ya más enfocado hacia empresas del sector biosanitario, con base tecnológica también, en algunos de esos casos, y que es un vivero, pues, al uso, ¿no?, con sus despachos, con sus espacios ya delimitados, para que las empresas de ese sector, pues, puedan tener un primer lugar donde desarrollarse y poder lanzar su producto al mercado. Son empresas, evidentemente, que tienen otros requisitos, porque, bueno, los ciclos, los ciclos de desarrollo del producto, pues, son mucho más largos que, en algunos casos, de empresas más tecnológicas o más de este mundo que conocemos como el mundo startup. Como decía, aquí en Oviedo Emprende, en la página web oviedoemprende.com, pues, se puede encontrar toda la información, ahí se puede acceder directamente a solicitar una visita o una cita con el equipo de asesores, se puede contar, pues, el proyecto que cada persona pueda tener, y, en la medida de lo que podamos, pues, estaremos encantados de recibir aquí a todas las personas que así lo deseen, y que, bueno, pues, que ya de por sí vengan a conocer el espacio, como decía, este edificio singular de la ciudad, que, bueno, quizás no mucha gente conoce, y que estaremos encantados de poder recibirlos aquí, y, si es posible, pues, ayudarles a poner en marcha su proyecto. Muy bien, pues, muchas gracias, Roberto. Ahora tiene la palabra Marta González, González González, que es la coordinadora de la Comunidad Milla del Conocimiento en Gijón Impulsa. Cuando quieras, Marta. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días, lo primero. Muchas gracias, Beatriz, por tu presentación. Gracias a Carlos y al Colegio de Ingenieros Industriales por esta jornada, en la que, por supuesto, estamos encantados de participar. Y también un saludo fuerte al resto de compañeros que están en esta sesión, que siempre es un placer pasar un rato con ellos. Y, por supuesto, gracias también a los asistentes y a los participantes en esta sesión, a los que espero aportarles valor. Bueno, pues, empezaré diciendo que no voy a utilizar presentación porque me voy a tratar de ajustar al tiempo que nos habéis comentado y me resultaba más ágil hacerlo así, sin presentación. Entonces, bueno, comenzaré explicando un poco qué es Gijón Impulsa. Gijón Impulsa es la empresa municipal que está encargada de o que facilita el emprendimiento y la consolidación empresarial en el municipio de Gijón. Por tanto, va dirigido a empresas y proyectos que se pongan en marcha en nuestro municipio, en Gijón. Todas las líneas de trabajo que voy a explicar ahora de forma muy somera, es cierto, están dentro de un acuerdo de concertación social, Gijón Transforma, y que está firmado entre el Ayuntamiento de Gijón y los principales agentes sociales. Comenzaré diciendo que Gijón Impulsa trabaja principalmente tres líneas, tiene tres líneas principales de trabajo que son infraestructuras, servicios e incentivos y que, bueno, además trabaja también, que lo mencionaré al final de mi intervención, con determinados programas estratégicos. Dentro de infraestructuras, comentar que en Gijón Impulsa tenemos más de 20.000 metros cuadrados en alquiler. Estos espacios están destinados tanto a incubación como a consolidación e incluso naves industriales. Estos espacios también, es decir, que están distribuidos por todo el municipio, en el entorno que estamos aquí ahora de la milla del conocimiento, que es nuestro ecosistema local de innovación, pero también en la zona oeste de Gijón, con el edificio Cristasa, Quinta la Vega y también en distintos polígonos industriales, como puede ser Moragaray, Los Campones, La Lloreda, entre otros. Destacar del apartado de infraestructuras que nuestro nivel de ocupación es un servicio muy demandado por los emprendedores y las empresas de Gijón. Es un servicio en el que tenemos un nivel de ocupación del 93%, es un dato que hemos obtenido a 30 de junio, 93% de ocupación. Y, por tanto, nuestras líneas de trabajo actuales en este ámbito, es en el de tratar de aportar más espacio a los emprendedores. Por ejemplo, el entorno en el que estamos de la milla del conocimiento es un entorno que está funcionando muy bien, las empresas están creciendo y hay otras empresas de fuera de nuestra comunidad autónoma que quieren instalarse en este entorno. Con lo cual, estamos trabajando en una ampliación del parque científico-tecnológico de 175.000 metros cuadrados y esperamos que a finales de este año comience ya esta ampliación. También en el entorno de la milla y en línea con aprovechar espacios que ya están construidos, que creemos que es también muy interesante, pues estamos adecuando 2.000 metros cuadrados en la laboral para que las empresas también puedan trabajar en estos entornos. Y ya fuera del entorno de la milla del conocimiento, pues comentar que estamos construyendo 9 naves en el polígono de la Lloreda, en torno a 200 metros cuadrados cada una y que esperamos que en un año estén ya a disposición de las empresas. Esto sería en cuanto a infraestructuras. Servicios, nuestra segunda línea de trabajo que son servicios. Servicios abarca todo lo que es fomento de la cultura emprendedora, que como decía Cristina, es muy muy importante. Asesoramiento, formación, trabajamos con los emprendedores desde fase idea hasta desarrollar proyecto, trasladarlo a un proyecto, crear empresa, apoyarles en la búsqueda de financiación, como ya han abundado suficientemente, creo, Cristina y Roberto previamente. Entonces, bueno, de aquí sí que me gustaría decir que trabajamos de forma híbrida. Hay proyectos que implementamos y desarrollamos el propio personal de Gijón Impulsa, pero que hay otros proyectos y otros programas que se desarrollan en colaboración con otras entidades y otras organizaciones, como puede ser el acuerdo que hemos firmado con la FADE y con CETIC para apoyar a 120 empresas en el municipio en su transformación digital. También tenemos otro programa de apoyo al sector comercial en Gijón. Y bueno, podría entrar en detalle de tipos de asesoramiento, etcétera, pero creo que alargaría demasiado mi intervención y creo que mis compañeros ya han hablado suficiente sobre este tema. Pasando ya a la parte de incentivos, hay que distinguir claramente entre lo que son dos tipos de incentivos, los que son no reembolsables, es decir, ayudas, subvenciones y los incentivos reembolsables. De no reembolsables, hay dos líneas enfocadas a proyectos innovadores, unos para empresas que estén en una fase más inicial, que son el programa de aceleración, que, bueno, de hecho no es necesario ni tener creada la empresa para poder solicitar este incentivo, sino que puedes solicitarlo para hacer el primer prototipo y realizar esa validación en mercado. Esta ayuda tiene una intensidad de entre, bueno, y perdón, pero también pueden solicitar las empresas que tengan, que se hayan constituido o se vayan a constituir a lo largo de 2022, pero como veis, es para proyectos, en cualquier caso, bastante recientes. Y la intensidad, como decía, de esta ayuda es entre 2.000 y 6.000 euros. Y la convocatoria, abrimos para este tipo de financiaciones, abrimos dos convocatorias, una se cerró en mayo y la próxima se abrirá entre el 1 y el 15 de septiembre. La segunda línea de programas de apoyo a proyectos innovadores ya va más enfocada a empresas con ya más trayectoria o con un poquito más consolidadas y es lo que llamamos plataformas y en la que buscamos que haya colaboración entre dos microempresas o entre empresas y centros tecnológicos. En esta ayuda tiene una intensidad del 85% de gastos elegibles y aquí sí que ya el ticket medio superior, el máximo, aunque luego pueda haber otros complementos, es de, el máximo de ayuda es de 34.000 euros, pero, y es cierto que el ticket medio de esta ayuda es superior a 30.000 euros. Ocurre lo mismo que en el programa de aceleración, hay dos convocatorias, una cerró en mayo y habrá una segunda entre el 1 y el 15 de septiembre. Y ya, otra línea de financiación que tenemos para empresas sería lo que llamamos el desarrollo comercial y lo que buscamos es pues que las empresas del municipio acudan a eventos, a ferias de carácter internacional. Aquí pues la ayuda varía en función de si vas como visitante o vas como expositor, entre 750 euros si vas como visitante y hasta 3.000 euros si vas como expositor. Y luego ya hay una, hay una, otra línea de incentivos no reembolsables que no va dirigida a empresas. Si, Gijón Impulsa colabora con muchas entidades y con muchos organismos que tengan sus mismos objetivos de apoyo al emprendimiento y a la consolidación empresarial y uno de los incentivos va dirigido precisamente a estas, a estas organizaciones en las que, bueno, pues se pueden participar, pueden plantear proyectos, organizaciones vinculadas al emprendimiento de toda Asturias para desarrollar proyectos, proyectos en Gijón y la intensidad de la ayuda es el 85% de los gastos y el tope es, el ticket máximo sería 12.500 euros por proyecto. Esto sería en cuanto a incentivos no reembolsables y en cuanto a incentivos reembolsables pues destacar sin duda lo que vamos a lanzar entiendo en estos días que es el el fondo Gijón Invierte 2 que da un último trámite ante la Comisión Nacional de Mercado de Valores para poder para poder lanzarlo así que yo creo que muy muy breve periodo de tiempo se dará a conocer. Es un fondo de capital semilla de capital riesgo es un fondo de inversión de 5 millones de euros que está que está pensado para coinversión y que pues dispondrá de en capital en préstamo participativo en capital semilla hasta 90.000 euros y en capital riesgo ya hasta 900.000. Realmente Gijón ya tiene experiencia en trabajar con este tipo de financiaciones porque entre entre 2010 y 2020 tuvimos Gijón Invierte 1 y es un fondo que funcionó muy bien y estamos seguros de que de que Gijón Invierte 2 va a funcionar todavía mejor porque hemos hecho adaptaciones para en función de las necesidades y actualizaciones que necesitan nuestras empresas y nuestras startups y luego ya por último respecto al tema de no reembolsables también indicar reembolsables perdón ayudas reembolsables indicar que hemos firmado un acuerdo con Asturgar para incrementar el fondo de provisiones técnicas un 10% para aquellos proyectos con necesidades adicionales de garantías para proyectos con mayor nivel de riesgo y de incertidumbre esto sería un poco las principales líneas de trabajo de Gijón Impulsa como veis las he resumido las he planteado de forma muy muy somera y únicamente ya pues indicar que además de estas líneas Gijón sí que trabaja proyectos y programas estratégicos como puede ser Gijón Azul para todas las empresas y organismos relacionados con el mar Gijón Creativo más focalizado en la parte de Cristasa de la zona oeste para potenciar la industria cultural y creativa y aquí también tenemos un convenio de colaboración con aquí en el entorno de la milla con laboral centro de arte para incubación y mentorización de proyectos en este sector y Gijón Verde para todo lo relacionado con la economía circular y por último pues la milla del conocimiento que es como decía al principio pues nuestro ecosistema local de innovación es un entorno en el que están todos los agentes que se necesita que son precisos para crear para crear una innovación están las corporates las startups están los centros tecnológicos está la universidad aportando talento los centros de formación está el hospital pero lo que buscamos con este con este programa estratégico pues es que haya dinamizar este entorno y que haya sinergias entre los distintos agentes y que haya hibridación entre los proyectos y que realmente se produzca esta innovación y nada más en principio esto era lo que os quería contar con mi intervención espero no mire el tiempo espero no haberme alargado demasiado así que me parece que me ha entrado una pregunta por el chat pero por eso me he quedado un poco al final no sé si queréis que la responda ahora tú me dices Bea pues sí podemos perfectamente repetir las cifras del fondo la leo en alto para que todos la conozcáis tu exposición gracias a ti por estar aquí y puedes por favor repetir las cifras del fondo en semilla y en expansión muchas gracias el préstamo participativo sería hasta 90.000 euros ¿vale? y capital riesgo sería hasta 900.000 esas son las cifras y el cambio principal es que el préstamo participativo sería convertible a capital riesgo muy bien no sé si hay alguna pregunta más o si queréis podemos terminar las intervenciones y al final dejamos un ratito para que puedan trasladar todas las preguntas vamos a hacerlo así bueno pues ahora me toca el turno a mí como Innovasturias yo voy a intentar compartir pantalla más que nada para que me sirva un poquito de guía y no y no me pierda a la hora de hacer la exposición a ver un momentito no era esto un segundito que busque donde tengo la carpeta ahí está esta es a ver si me dejan ¿estáis viendo por lo menos una una primera diapositiva? ¿Hola? sí 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 se ve como sale la pantalla de estamos y no lo veo bueno pues bueno como como comentábamos al principio pues bueno cerramos con la intervención de Innovasturias hago brevemente una pequeña introducción de quiénes somos para que nos conozcáis un poquito Innovasturias es lo que antes bueno se conocía más con el nombre de Club Asturiano de la Innovación ya nacimos en el año 1998 y bueno somos una asociación sin ánimo de lucro con una proyección empresarial muy clara porque bueno nuestros principales socios el 97% son empresas y nacemos un poco pues con el objetivo de poder impulsar la innovación entre todos nuestros asociados y a su vez bueno contribuir a que en Asturias pues sea una región innovadora cuando hablamos de innovación hablamos en muchos sentidos tenemos desde empresas muy grandes que por tanto innovan prácticamente solas y ya os diríamos que casi nos necesitan para innovar y luego tendremos otras empresas más pequeñitas que bueno pues ahí nosotros cumplimos un papel importante dentro de todo este ecosistema que estamos intentando trasladar hoy aquí precisamente las últimas incorporaciones que ha tenido Innovasturias en nuestro capítulo de asociados hay un volumen importante de empresas de nueva creación como he comentado al principio muchas de ellas pues han estado iniciaron ese camino en alguno de las entidades que hoy están aquí tanto con Impulsa como Vido Emprende como el propio CEI y para nosotros pues bueno son muy importantes para el desarrollo de nuestra entidad por continuar un poco con la presentación de Innovasturias somos un foro de encuentro permanente porque así queremos que sea entre lo que sería la empresa la universidad y la administración de hecho contamos dentro de nuestros asociados con la propia universidad de Oviedo con la que tenemos varias acciones ahora mismo en marcha y ponemos en comunicación a grupos de investigación con empresa y la propia administración entre nuestros socios está precisamente pues el IDEPA está también los ayuntamientos de Oviedo el ayuntamiento de Gijón y bueno el CEI también es uno de nuestros asociados con lo cual bueno ahí vamos completando un poco esa función que queremos que cumpla Innovasturias teniendo en cuenta esto una de las noticias más importantes para nosotros en los últimos tiempos y que sin duda alguna influye también a los emprendedores o futuros emprendedores es que recientemente hemos sido acreditados como agrupación empresarial innovadora esto por parte del ministerio de industria esto es lo que se conoce un poco en el argot más del día a día por no decir ese nombre tan largo como clúster excelente y supone aparte de la propia acreditación para la entidad abre muchas puertas para todas nuestras empresas asociadas y dentro de nuestras empresas asociadas cumplen un papel muy importante precisamente las empresas más nuevas las startups las que son de nueva creación el ministerio saca anualmente dos convocatorias relacionadas con las AIS dos convocatorias de ayudas y en esas convocatorias en las que precisamente una de ellas está abierta ahora mismo y estamos trabajando en ella desde nuestra asociación precisamente en esas convocatorias algo que puntúa sobremanera es que dentro del proyecto que se presente lo presente un consorcio integrado con un mínimo de dos pymes o más y puntúa especialmente que una de ellas o varias sean precisamente startups con lo cual el hecho de que tengamos nuestro ecosistema una fuente de financiación y unas asociaciones que habitualmente ayudan a estas empresas a crearse pues es muy importante porque luego eso repercute en el crecimiento económico de la región y en el propio desarrollo del emprendedor con lo cual se abre un camino muy importante para ellas independientemente de todas estas convocatorias de la AI dentro de lo que es el ecosistema pues evidentemente toda empresa quizás algunas convocatorias van más dirigidas a empresas un poquito más grandes pero bueno la manera de ir enganchándose a todo ese entramado es crearse y creciendo un poco pues con lo que va saliendo por lo cual bueno pues yo también os había preparado aquí unas diapositivas muy resumidas sobre otras convocatorias a las que es importante tener en el radar para que cuando poco a poco esos emprendedores vayan creciendo y vayan tejiendo esa red pues se puedan dar el salto a otras convocatorias más interesantes proyectos como los que os he comentado antes de las AI en las que se crean consorcios entre startup y empresas más grandes eso nos permite ir tejiendo una red de la que luego pueden hacer fases posteriores el proyecto que se presenta aquí a las AI luego puede dar resultado que es un proceso un proyecto más grande en el que a lo mejor alguna pata se puede presentar a una convocatoria europea sobre todo en la parte europea lo que me gustaría destacar es la gran importancia que tienen tanto ahora como en el futuro la creación de consorcios multiactor a veces somos o tenemos poca tendencia a ir acompañados a determinadas convocatorias porque bueno pues procuramos pues hacer un trabajo más y más individual y eso debemos de empezar a quitarnos lo de nuestra cabeza porque el futuro pasa tanto en convocatorias europeas como nacionales pasa por crear consorcios multiactor entre empresas de distintos tipos que tengan lógicamente en común el proyecto que quieren presentar y también entre miembros de la universidad grupos de investigación centros tecnológicos e incluso bueno lo que habitualmente se conoce con el nombre de alianzas público-privadas con lo cual esto es muy importante para cualquier emprendedor que vaya a poner en marcha su empresa el hecho de que una vez que la tenga arrancada y vaya trabajando en proyectos de futuro tenga en cuenta la importancia que tiene esta mentalidad de consorcio multiactor y de colaborar y de cómo buscar esos socios a nivel europeo pues bueno tenemos una serie de herramientas que por no si alguien tiene un interés especial se puede poner en contacto con nosotros y se lo explicamos con más detalle pero bueno desde el punto de vista de convocatorias europeas hay herramientas que nos ayudan a buscar socios en otros países para presentarnos a esas convocatorias y a nivel nacional pues todos estos trabajos que hacemos desde las asociaciones como la nuestra y desde otros clúster pues permite crear muchas estrategias de networking y de relación entre las empresas para que esos consorcios vayan poco a poco pues creciendo porque en cualquier convocatoria yo siempre digo que uno de los aparte del proyecto que evidentemente hay que saber explicarlo y saber explicarlo y tener un proyecto que sea estratégico y que sea entendible por el evaluador o una de las patas más importantes es que el consorcio que se crea sea un consorcio maduro en el que todos tengas claro cuáles son sus funciones y sobre todo todos los miembros sean comprometidos con los acuerdos que se toman en ese consorcio daros cuenta que en el momento en el que falla uno de ellos un proyecto se viene al traste y eso es lo mejor que te puede pasar en ese caso lo peor que te puede pasar es que ya tengas que cobrar la subvención y tengas que devolverla porque ese consorcio se da al traste con lo cual es muy importante saber trabajar en ese sentido a nivel nacional sabéis que bueno fruto de toda la crisis del COVID desde la Unión Europea aparte del nuevo periodo de programación europea 2021-2027 que se aprobó se destinaron una serie de fondos a los países europeos y la cantidad de esos fondos bueno fue en función de cómo había sido el impacto económico del COVID y entre ellos pues evidentemente recibió fondos España lo que habitualmente entre nosotros llamamos convocatorias next generation tiene un nombre mucho más largo pero bueno vamos a llamarlo así que también son efectivamente una oportunidad para las empresas y para el entramado en general para poder optar a financiación y poder optar a ayudas interesantes tener en cuenta para los que puedan estar interesados que hayan empezado a tener proyectos que el grueso de las convocatorias pues van a salir tienen que salir antes del 31 de diciembre de 2023 tienen que convocarse aunque luego los periodos de ejecución de los proyectos se amplíen hasta el año 2026 ¿no? aquí por dar cuatro claves de cómo funciona este tipo de convocatorias casi que tener el proyecto muy muy avanzado antes de que salga la propia convocatoria porque nos dan muy poquito tiempo para poder presentarlo tanto aquí como en Europa pero especialmente en estas convocatorias porque acumulamos vamos acumulando un poquito de retraso con lo cual es muy importante que si tenéis alguna idea en mente no esperéis a ver algo para presentarlo sino que empecéis a madurar esa idea y convertirlo en un proyecto real que luego os permita tenerlo más o menos preparado y listo para cuando se vea la convocatoria así se debía trabajar más o menos en todos los ámbitos no esperar a tener una convocatoria para presentarlo sino tener una buena idea vamos a trabajar en ella y luego ya veremos a ver cómo la podemos encajar eso es muy muy importante y luego por poneros algún algún ejemplo de convocatorias bueno os había indicado aquí al principio por hablar algo de digitalización pues que precisamente en ese programa de subvenciones específicas que tiene el gobierno de España por la Unión Europea pues está aprobado un plan de lo que se conoce como el nombre de Equip Digital en función del segmento de empleados que se tengan pues voy a recibir más o menos cantidad de dinero eso es muy importante estar atentos a todas las convocatorias que van saliendo y desde y desde las propias entidades como la nuestra al propio colegio y los demás pues seguro que vais a poder estar puntualmente informados de cuando van saliendo cada una de ellas que no deja de ser un revulsivo y luego quería destacar sobre todo dos convocatorias que están un poco pues vinculadas también con este nuevo ecosistema financiador que tenemos fruto de de los y es una convocatoria de ayudas a proyectos empresariales especialmente dirigido a municipios que pertenezcan a los convenios de transición justa aquí tenemos pues bueno municipios de la comarca del caudal municipios de la comarca del nalón también hay algo cercano a las inmediaciones de Gijón y ahí bueno pues los beneficiarios principales pues van a ser pues personas físicas o jurídicas con personalidad jurídica propia agrupaciones también de empresas y trabajadores autónomos se van a financiar una inversión para una inversión mínima de 100.000 euros y como requisitos pues bueno que por lo menos uno de los requisitos evidentemente sea que se puedan generar puestos de trabajo entre que se solicita la ayuda y entre la fecha que se establezca para su concesión y que se mantengan durante los próximos tres años están sacando muchas consultas públicas por parte del instituto de transición justa pues para que bueno aquellos que tengan aportaciones a las bases pues se puedan hacer a tiempo para posteriormente cuando se convoquen pues que se convoquen con unos criterios que más o menos sean consensuados entonces bueno no creo que tarden mucho en salir y después tenemos otras convocatorias de ayudas ya pequeños proyectos de inversión aquí ya estamos hablando de inversiones de entre 20.000 y 500.000 euros también van a exigir mantener el empleo desde la solicitud hasta al menos en los tres años siguientes y para las empresas que son de nueva creación es decir las más chiquititas como las que podemos estar a lo mejor hablando en este escenario hoy o que no cuenten con plantilla pues es necesario que por lo menos generen un empleo entre la solicitud de la ayuda y la resolución de la concesión aquí ya no son tres sino son uno porque bueno se ajustan un poco las características de las empresas y bueno esto es brevemente lo que quería comentaros de todas maneras insisto cualquier persona que tenga interés en alguna de las cuestiones en particular que hemos abordado en la presentación tanto mía como de los compañeros que han intervenido con anterioridad pues podéis hacernos todas las preguntas que estiméis oportunas y si no pues las trasladaremos o nos puede trasladar Carlos después muy bien muchas gracias Beatriz gracias bueno pues también a los ponentes que habéis intervenido a Cristina Roberto a Marta también por transmitirnos y resumirnos pues todos los servicios que ofrece cada una de vuestras entidades en pro del emprendimiento regional yo creo que bueno tras vuestra intervención sí que nos ha quedado ahora claro que Asturias cuenta con un ecosistema fuerte para ayudar al emprendedor así que bueno si os parece ahora inauguramos el turno de dudas preguntas podéis trasladarlas bien usando el chat que tenéis disponible a la derecha de vuestras pantallas o si no sentiros libres de abrir el micrófono y preguntar no hay no hay ningún problema bien pues bueno para romper el hielo yo os voy a lanzar una primera cuestión teniendo en cuenta bueno siempre cuando se leen y se escuchan noticias parece que en España van las cosas o sea que en España van mal las cosas y que en Asturias peor teniendo en cuenta datos de otros países incluso si no de otras comunidades autónomas españolas ¿cuál es la situación del emprendimiento aquí en Asturias y en España en comparación con el resto? no sé si te estás dirigiendo alguien me he podido reconectar otra vez ahora aunque sea cinco minutos pensando en ello a ver la actividad del emprendimiento es una actividad que tiene muy difícil cuantificación en el sentido de que vas a tener distintas fuentes pero al final vas a tener es uno de nuestros grandes problemas por una parte tienes los datos evidentemente de creación de sociedades y esa es innudable lo que pasa que la gran parte de creación en temas de sociedades pues pueden ser sociedades bueno pues que responden a otro tipo de lógicas empresariales o económicas distintas o las del puro emprendimiento entonces no es tampoco un dato tan tan tremendo si nos vamos a los de estadísticas de autónomos y demás tienen también difícil seguimiento en el sentido de que no siempre son actividades que se realizan de forma regular o periódica hay altas hay bajas las altas en la seguridad social no son tampoco tan fáciles de cuantificar existen las figuras de los autónomos dentro de societarios bueno entonces realmente el tema del análisis del potencial emprendedor se hace a través de unas medidas indirectas por ejemplo hay una herramienta que es la herramienta GEM una metodología que se utiliza a nivel global pero no deja de ser una herramienta que en cierta manera se basa en localizar una serie de muestreo de prueba y bueno pues a tener unos datos respecto a ello yo creo que partimos de una situación de desventaja una situación en la que es verdad que el emprendimiento pues no ha formado parte de la lógica o no ha tenido la importancia en la lógica empresarial que tuvo por distintos condicionantes la dependencia del sector público el que eran actividades muy industriales de primera transformación que tampoco estaban tan abiertas al emprendimiento o a lo que venimos llamando pero hace ya muchos años que muchas entidades en la que incluyo a mis compañeros las autoridades locales las autoridades regionales también están introduciendo y yo creo que son conceptos que van calando también a lo largo del tiempo ninguno de los indicadores te va a dar una pista objetiva respecto a ello si el GEM me debe decir que a pesar de que notamos mejoría en algunos indicadores no nos sitúa en excelente estado de salud aunque si se va viendo una evolución a lo largo del tiempo pero después hay otros indicadores que yo creo que somos muy receptivos los que estamos trabajando en primera línea aquí en el frente de batalla en lo que significa trabajar que es ver cómo se va dinamizando cómo nuestros ecosistemas se van dinamizando cómo van llegando personas con un concepto del emprendimiento y con unas ideas con un potencial de crecimiento amplio el emprendimiento en sí es un fenómeno muy amplio y debemos tener en cuenta todas estas áreas es decir sin profesionales tampoco funcionaría un sistema económico pero cada uno vamos a estar muy sesgados por la realidad que nos toca vivir y es verdad que en el mundo del emprendimiento hay muchos aspectos que considerar por ejemplo ahora se habla mucho también del emprendimiento rural del emprendimiento que también puede sostener la vida de distintos ecosistemas hay circunstancias de impacto social es ese emprendimiento el necesario es decir hay gaps en determinados colectivos las mujeres cómo es el aspecto social del emprendimiento pero yo lo que puedo decir intuitivamente es que al menos en la situación que me toca que seguro que mis compañeros pueden hablar de sus realidades yo noto un cambio brutal en lo que es el propio ecosistema en la generación de todas estas ideas en los perfiles de los emprendedores que nos van llegando y en sus posibilidades a futuro así que yo creo que estos elementos sí son un poco más positivos si queréis intervengo yo si os parece como no hay un turno totalmente de acuerdo con lo que acaba de comentar Cristina si es cierto que bueno lo que comentas del informe GEN yo creo que es importante nuestro tema cultural sigue pesando un poquito o un poquito o un muchito pero sigue estando ahí tenemos que seguir bueno pues trabajando ese tema también es cierto que el contexto como tú decías Carlos pues no es para dar saltos de alegrías el contexto general pero sí es cierto que lo que hemos detectado aquí es el distinto comportamiento según el perfil de las empresas tanto con el COVID como en las siguientes dificultades que estamos teniendo a través de las crisis energéticas etcétera y es que las empresas y las startups con base innovadora siempre responden mejor ante estas situaciones adversas con lo cual yo creo que es un aliciente para seguir trabajando con las empresas y con los proyectos en que sean y que destaquen ese carácter innovador ¿no? Vale gracias Marta Sí yo estoy de acuerdo no hay mucho más que añadir a lo que acaban comentando Cristina y Marta y bueno y es cierto que nosotros por ejemplo aquí hemos detectado siempre que es un bueno de vez en cuando vienen más gente con ideas luego hay otros periodos donde no hay tanta afluencia de gente pero en general yo creo que bueno pues los medios a disposición de las personas que tengan un proyecto pues como hemos visto hoy están están perfectamente cubiertos y de sobra y yo creo que en esta región talento no falta y en ese sentido también quizás lo que podría aportar como diferente es que si estamos viendo que está viniendo mucha gente de fuera pues que escoge esta región como lugar para establecerse y eso yo creo que a medio o incluso a corto plazo pues va a enriquecer también este ecosistema de emprendimiento porque van a aportar van a aportar muchas cosas Sí yo también estoy plenamente de acuerdo con todos mis compañeros yo creo que ahora mismo con los medios las herramientas y los instrumentos que tiene la región ninguna buena idea creo que no se queda por el camino porque son herramientas suficientes para su desarrollo y me parece muy importante sobre todo un dato que dio Cristina al inicio y es el el porcentaje de supervivencia a veces es difícil poner en marcha una idea pero sobre todo es más difícil creo mantenerse y conseguir que esas buenas ideas se mantengan en el tiempo pues yo creo que gracias a las herramientas y a los instrumentos que hay se está consiguiendo Vale bueno muchas gracias por vuestras respuestas sí al final yo creo que es un ecosistema que se tiene que ir generando muchas veces les ponemos como ejemplo de paradigma del emprendimiento y de la innovación sobre todo en el ámbito digital a países como Irlanda como Estonia y claro supongo que ellos pues ya tienen un recorrido que han hecho antes que nosotros y que tampoco pues igual podemos compararnos yo creo que sin lugar a dudas la actividad dinamizadora en este sentido en Asturias se está notando se están notando los esfuerzos y está cambiando la perspectiva pero ¿qué es lo que falla? si tuviésemos que irnos a aquellos factores que influyen en que igual no tengamos esos niveles de emprendimiento deseados ¿cuáles pueden ser? pues una cuestión de educación a nivel por ejemplo universitario que la gente no se la enseña a generar empresas pues una cuestión cultural de una legislación poco favorable para emprender igual falta de ayudas el estigma social que tiene el empresario no sé si podéis comentar pues bueno un poco acerca de estos factores que igual nos lastran a nivel de emprendimiento pues yo creo que has hecho un buen resumen Carlos todo eso todo eso es un poco todo eso es un poco que figura en el informe en el informe que mencionaba antes Cristina que a mí es un informe que me gusta mucho y que además se particulariza por comunidades autónomas y realmente en Asturias no sé si lo has leído pero básicamente un poco los inconvenientes son los que acabas de mencionar yo creo que el tema cultural sigue siendo muy importante y para mí el tema de acercar a los niños y a las personas en edad cuando se están formando en su ciclo formativo acercarlo más a nuestros entornos y a nuestros ecosistemas yo creo que sería muy muy interesante y sobre todo también por tratar de adecuar el talento que es otro tema que no has mencionado porque se escapa un poco de este foro de hoy pero también en la línea de adecuar un poco el talento a las necesidades que hay actualmente actualmente en las empresas y en las startups así que yo creo que para mí sería es muy muy importante abundar en el tema de acercar antes a las personas a este mundo del emprendimiento gracias Marta totalmente de acuerdo con lo que decía Marta yo al final una cosa que sí comentamos aquí muchas veces es que crear una empresa no es tan complicado en el sentido de los trámites lo complicado es hacer que funcione y en ese sentido bueno tampoco creo yo que haya aquí ningún inconveniente que no pueda haber en cualquier otro sitio lo que sí yo haría mucho encapié y lo que acaba de decir Marta es bueno esa cierta falta de educación o de una cierta formación en alguno de los en el currículum académico de las personas no solamente en Asturias en general en España yo creo que no no se cuenta con ello recientemente la universidad de hecho este año creo que es el primero que va a sacar un máster en emprendimiento la universidad de Oviedo ya creo que va a empezar la primera promoción va a ser en septiembre nosotros desde Oviedo Emprende colaboramos en algunas de las asignaturas y en lo que es la definición del del programa pero yo por ejemplo que si participo en otros másters formativos de la universidad de Oviedo por ejemplo en uno de biotecnología pues claro la parte esta de asignatura de de creación de empresas o de generación de ideas digamos que es como como la ven un poco como que no tiene mucho sentido dentro de ellos van más a lo que es la formación pura técnica y no se ven quizás en esa en esa tesitura de decir bueno yo mañana voy a voy a lanzar una una empresa que no tiene por qué ser a lo que va abocado cuando hablamos de emprendimiento puede ser desarrollar perdón competencias que luego sirvan para para ese intraemprendimiento que puede darse dentro de grandes organizaciones pero quizás es la educación lo que yo en lo que yo haría más hincapié para corregir esa esa situación si bueno yo estoy de acuerdo con todos mis compañeros además en este aspecto yo creo que ellos que trabajan cuando todavía no se ha montado la empresa bueno cuando alguien pide ayuda para montarla creo que tiene una visión más más completa que nosotros que nosotros en realidad pues trabajamos con otro otro perfil pero yo de todas maneras sí que me gustaría hacer un mensaje optimista yo sí que estoy viendo que hay como cierta inquietud y que hay muchas ideas innovadoras que salen de gente muy joven y que creo que bueno pues que por ese camino podemos ir labrando y corrigiendo pues bueno pequeñas desviaciones que podemos tener como por ejemplo en el tema de la formación yo sí que creo que se avecina una comunidad autónoma una región emprendedora sí como comentaba ahí Roberto yo creo que esta formación más que un máster yo creo que debe ser transversal a todos los niveles educativos empezando casi desde primaria secundaria y los estudios universitarios yo creo que hay que fomentar más esas capacidades yo creo para desarrollar una idea yo simplemente también me baso un poco en las personas que me rodean en mis amistades en mis contactos y se habla mucho por ejemplo de las inteligencias múltiples que cada uno tiene que bueno están diversificadas y hay muchos expertos que ahora recogen que dentro de las inteligencias múltiples también hay una inteligencia que es la inteligencia ejecutiva creo que la denominan que es la capacidad de una persona para ejecutar o sea a partir de una serie de inteligencias pues ser capaz de desarrollarlas de nada sirve tener un don si tú no eres capaz de ejecutarlo va a quedar ahí pues dormido y en ese sentido yo creo que es uno de los problemas que veo a mi alrededor que la gente si tiene ideas tiene buenas ideas pero le falla ese impulso de voy a ejecutarla voy a ponerme en marcha voy a trabajar por ello voy a pelear voy a tirarme al barro yo creo que la gente no sé por qué es cómoda y al final muchas veces pues salen famosos hablando como Antonio Banderas diciendo que bueno que un país en el que un gran porcentaje de los segredos a los universitarios pues aspiran a ser funcionarios o a trabajar por cuenta ajena pues que es complicado en ese sentido entonces bueno nada simplemente una reflexión vamos bueno ultimando si os parece el turno de preguntas no he visto ninguna así que bueno dejamos unos instantes y si no hay más pues iremos dando por cerrado este webinar muy bien mientras esperamos si quieres yo también comento un poco la intervención de Beatriz si es cierto que cuando digo que se tiene que trabajar no quiere decir que no se esté trabajando y si que es cierto que como decía Roberto pues el participa nosotros participamos si estuviese aquí Cristina diría que ellos también participan en determinadas formaciones pero yo si es cierto que la forma de trabajo y tal creo que podría mejorarse en cuanto a los comentarios que decía Carlos generar otras disciplinas nos sigue costando por ejemplo presentar las empresas nos sigue costando un poco la parte de comunicación ¿vale? y yo creo que eso sí que se podría y me conste que se está trabajando pero sí que es cierto que es un ámbito en el que todavía tenemos capacidad de mejora por ejemplo Muy bien muchas gracias Marta pues bueno si os parece no sé si tenéis algo más que añadir si no vamos dando por cerrado el webinar agradecer a todos los ponentes que habéis participado a Marta Beatriz Cristina Roberto gracias por por acompañarnos y transmitirnos pues todos esos servicios que apoyan al emprendimiento a nivel regional agradecer también a todos los participantes que os habéis conectado y habéis aguantado las prácticamente 30 minutos de duración y nada más que desearos un buen día y espero veros en el próximo webinar de la oficina de transformación digital gracias muchas gracias a todos gracias a todos un placer